Querida, te llegó el día, o mejor dicho la noche, esto va a ser más malo que lo que hicimos en tu coche No lo dudes, mentira es tu especialidad, perdiste madurez, tu sensibilidad pasó a ser abuso Él puso una trampa y caíste en ella, pero tus huellas dejaron marcas y aclararon oscurece Bueno eso dicen, pero si te vas con él por lo menos avicien, todos cometemos errores, vos horrores, pero aprendimos a perder Por eso somos ganadores, o al menos lo intentamos, más de una vez no tentamos, nos tocamos, nos besamos, nos molestamos No decimos que nos amamos, pero que pasa, nunca nos llamamos, por qué nos mentimos, por qué nos engañamos Vamos, ya sabías que esto iba a pasar, si no, no hubieses hecho lo que hiciste, si me ves andate, movete La película muy buena y vos mejor haciendo un P, ya sabes como acaba y no hace falta que te la cuente Porque ya la vimos varias veces, ya lo sé, dejé de ser un caballero por sacarme esto de adentro O dejaste de ser una dama por jugar con mis sentimientos Tengo dos cosas para decirte, que odio de ti, la primera es que mentís y la segunda es que estando con él estabas conmigo Si soy yo mejor haciéndote el amor, por qué querés que seas solo tu amigo Lele, entende, después de esto vas a querer cambiarte el nombre, entende, después de esto vas a querer cambiarte de sexo a hombre Si el silencio lo dice todo, en eso sí que coincido Pero vos no tenés código, lo hiciste con alguien conocido, encima en el baño donde antes lo habías hecho conmigo Entiendo que bailar sea tu trabajo, pero él no mira el baile, él solo te mira el tajo Hasta acá llego, yo me bajo, pero antes de morir como un héroe, yo me paso a villano Porque si mi mamá escuchara esto diría, sed, ya no El amor vino a mi puerta, bella despierta, así empezó ese sueño de caricias muy revueltas El amor nos dio respuestas, solo promesas, haciendo en todos lados sexo yo de conocerla El amor, ese amor, no fue amor El amor, ese amor, no fue amor Muere siendo un héroe, o vives lo suficiente para volverte un villano